el escenario encima el encima pre renderizado así está como modelado en 3d pero no este no tienen no son modelos en 3d como tal sino que están pintados y en realidad o sea si es un juego en 3d porque vas transitando escenarios sino esto es el mismo es como un cuarto y así o sea esto es como un cubo pero las texturas están como pintadas encima para dar la apariencia de que hay un montón de cosas y hay cascos y tubos y texturas ventanas de incluso bueno para agarrar esa cinta no tengo espacio al menos tengo munición no voy a guardar debería de guardar de operaciones confío en mí no voy a ir para allá porque creo que ni puedes y si intentas salir te salen zombies se te llena todo el cuarto de zombies y para qué quieres eso o la lámpara mi fiel amiga y el juego como que a propósito te deja sin balas para que empieces a correr a los zombies y los dejes ahí buen diseño de juego buen diseño de juego buen diseño de juego ok esta donde va o que ah ya ya reyes mi gata ha venido a salvarme de los zombies estás mojada estás mojada gata y pones esto aquí y lo usas acá y haces acá y le giras allá esto es idea si es cierto, si es cierto necesita agua necesita agua literal agua, voy a tomar agua oye esta válvula ya no la voy a pagar o qué y así exterminas ese incendio que te impedía pasar por allá no hay nada aquí un helicóptero debería de tener cosas que tengo un maletín wey oh balas gracias las tomo sabes este juego está lento está un poco aburrido pero está menos aburrido que el código verónica maldita sea mira en el código verónica si se mamaron creo que fue el último que hicieron de este estilo seguro que es por aquí ay no 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 eh ajá, ajá por allá no, ¿verdad? entonces ¿qué haces tú ahí? ¿con cuál corro? ya se me olvidó jajaja aquí era donde estaba el incendio no puedo pasar o si puedo si puedo pero lástima que necesito dos joyas rojas que necesito dos joyas rojas y solo tengo una y la válvula ya no la voy a ocupar ¿por qué no me la quito? eh eh una llave morada eh jajajaja al menos ya dejé la joya roja y aquí había más cosas, ¿no? estoy recordando el remake y no el juego original sí, está cool sí, está cool hay muchas cosas aparte del las llaves porque uno pensaría que es muy lineal es muy lineal y solo trata de conseguir sobre conseguir llaves y eso pero no hay más allá de solo las llaves y ahora yo me puedo ir por abajo pero creo que es mejor irse por arriba definitivamente creo que está más cerca no sé probablemente no me voy por aquí tengo que darle toda la vuelta de todas formas de todas formas tengo que darle toda la vuelta a la a la parte izquierda del edificio porque ya no hay música esto me da mal las espinas y ahora vamos a guardar esto porque no sé si lo ocupo o no tengo dos balas de esto bueno, no sé si guardarlo lo guardo son dos objetos no creo que necesite la escopeta y vamos a guardarlo de lo peor de diseño es tener que manejar los inventarios dios mío eso no sé le quita bastante dinamismo de repente ya no puedes agarrar objetos y si es una dificultad extra que le ponen al juego para que desde el diseño sea difícil ay pero que cansado tener que estar guardando objetos y sacándolos y es algo que no quitan en los nuevos bueno no he jugado el 7 ni el 8 y no los quiero matar porque de todas formas luego salen otros ah si voy a bajar por la escalera gracias ahora podemos ir a la izquierda o a la derecha creo que la más cercana es hacia la derecha que igual están súper lejos y no sé ni que va a haber ahí lo que necesitamos es una joya roja eso sí o sea según el diseño del juego me dan una llave para que vaya a estos a estos lugares a los que no he ido antes que haces que haces por acá pero exactamente para agarrar que cosa eso no lo sabemos y si hubiera ido al otro lado hubiera usado la llave pequeña para tener menos espacio en el inventario o más espacio o más más no seguramente y esa ahora sí es la que se ocupa aquí ok ay es morada es morada ¿no? rombo es la llave de aquí ay pero esta puerta sí puede entrar ¿no? aquí sí puede entrar a ver ahí eso brilla otra llave pequeña ya tengo dos y ya ahí hay otra cosa que brilla pero necesitaba esta llave que acabo de agarrar para entrar allí seguro que ni hay nada importante carajo un spray para que te cures de la batalla que te voy a lanzar llave de rombos llave de rombos sí, era un spray pero hay más cosas esto es un cable y esto de acá es un spray lo voy a agarrar spray un auxilios y el item importante oh enchufe de torre ven ya me... yo no grito como niña tú gritaste como niña es que de verdad yo ya he jugado esto varias veces y siempre me espanta y es que lo hace a propósito el juego te quita toda la música hasta que explote algo tengo el inventario lleno uso el spray o qué o qué o qué o qué tengo dos cubradas no necesito tantas no necesito tantas o qué ya voy a usar el spray que me importa también el cable estaría bueno usarlo el cable se supone que es un objeto que usas en las cajas para cerrar las ventanas para que no entren más zombies entonces puedes usarlo en el pasillo izquierdo o en el pasillo derecho dependiendo de tus preferencias de áreas que quieras evitar a ver tengo una llave pequeña así que que hay en la caja número 1 ah munición de pistola bien ahora vamos a ir a usar la otra llave celeste bueno morada no sé la celeste era la anterior no? ah, vamos a usar el cable aquí uy, 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 uy claro, si podemos evitar ese leak el chupador recuerda que aquí en español se llama el chupador el chupi chupi ah, bajonchillo si te alcanza ese ataque te mata directamente no puedes ni pedir clemencia no puedes ni pedir clemencia el chupi chupi y... llave morada porque la vida es morada como esa llave de hecho uno de mis colores favoritos es el morado ¿por qué lukifa? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? oh, me alegra que hayas preguntado ah... me gusta el morado porque lo usaban las élites romanas ay, es para acá esa es la versión corta pero hay una versión más larga no ya no puedo ya no puedo ya no necesito esta llave y la tiro, sí ah, entonces para aquí es algo que le falta ay, no va a pasar un chingo cabrón jajaja, eh, mi escopeta ah, lo bueno que tengo curas, ¿verdad? ah, no ah, no dispara más rápido león dispara más rápido león ah, no ah, no ah ah Tú no estás muerto tampoco Bueno, tal vez sí No se puede abrir, no se puede abrir Esto es para que me cajopine Aquí hay otro güey Maldito perro, muérete ¡Lío! ¡Confío en ti! Sigo en precaución, sigo en amarillo Por eso me dieron tantas balas Pero ponme música épica No me pones en silencio La mayor cantidad de zombies que he matado en dos horas Y me pones la música en silencio, cara Ahorita en el seguro explotó una ventana Aunque la sala ni siquiera tenga ventanas ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué era eso, pichingados? Está bueno el juego, deberían de hacer más Impriman más Resident Evil 2 Los otros no, porque están bien horribles ¿Puedo venir para acá? La música No mames, no sé dónde estoy, cabrón Aquí, aquí no he venido, ¿verdad? No Uy, una hierba Y me das munición de la escupea Es que está bien tenso este juego, carajo Mira, es el policía ¿Se había venido aquí? Y se vuelve zombie, güey Ahí en tus narices Se le cambia el material Al modelo, carajo Y tú así de no mames Esa es tecnología del futuro Corre lío, no mames Ah, no puedo correr Ay, cura ti Estoy en peligro Ya me tomé la hierba Verde más roja No quería a Marvin Pero me obligas La verdad sí lo estoy disfrutando Oh, la llave del corazón Oh Pero la estaba resguardando Marvin, el marciano Ese zombie no tiene cabeza Pero seguro se levanta y te muerde Ah, mira aquí como El Welcome Leon Es que iban a hacer una fiesta De bienvenida a Leon Por ser su primer día de policía Pero se les cebó, güey Una carta Memo a Leon A Leon S. Kennedy La S es de Schwarzenegger Por si no sabían Enhorabuena por tu asignación Al departamento de policía De Raccoon City Todos esperamos con ansio Tenerte en nuestro equipo Y prometemos cuidarte En todo lo posible Muy japonés, eh Bienvenido a bordo De todos los chicos del DPR Ah Me conmueven Ojalá no les hubiera volado Toda la cabeza Pues tiene sentido, ¿no? Porque pues estás matando Policía zombie Y ahora ya tengo La llave rosa Roja Lo que sea Y solo hay una puerta roja Que es la que está En el otro pinche slavo Muy retro este juego La verdad Ahora los juegos Ya tienen como más acción Me estoy regresando Ay, no me acomodo Estoy sentado muy incómodo Maldita sea No recomiendo Jugar en sillones No lo sé Sonaba bien al principio Lo había probado Y dije Oh, sí, está chido En sillones Jugar en un sillón sentado Pero Están mejores las sillas Después de un rato Cansa Y pues las sillas Están hechas Para que estés ahí Sentado mucho tiempo Me voy a comprar una silla Más pro Pero No sé Todavía no estoy tan convencido Tengo que buscar bien Las diseñas Están bien caras Cuatro mil pesos Es la que vi Y te llega de China En un mes O sea Son dos contras Muy enormes Si es para acá Si Ah, por zombies Porque está bien lleno De zombies aquí Ahí hay una impresora Ay Quítate Ah, malito ser No, ma Güey, no me dejes pasar Yo estaré en el suelo Qué puto Ah No, hombre Ay, perdón ¿Cuál le hagas? Tú eres el que escribió El letrero de Medio Leon A ver El Hotmail Está aquí ¿No? Ah, es una cinta De guardado Qué asco Quería ver eso Pero era una cinta De guardado Llave de la comisaría Solo la usas una vez El juego de las llaves ¿Estás listo? Güey, un chingo de hierbas Ah A ver La llave pequeña No la he usado Estoy cargando una película Aquí van a salir zombies Porque no puse Un maldito cable aquí Porque soy una persona Muy inteligente Aquí no hay nada ¿No? Ah Municiones de escopeta Ojalá tuviera una escopeta Aquí necesito la llave del trébol Puedo bajar para acá Puedo bajar para acá Uh, uh, uh Uy, uy Uy, uy Ay, aquí salen los perros Qué asco Me van a matar No, si yo los mato Primero Ya muérete, cabrón Eh Ah No, pobre Ay, estoy cerrado Ay Carajo ¿Estos perros? No mames Eres súper inteligente, cabrón ¿Se acuerdan cuando salían los perros En la película de Resident Evil? Todo el mundo se cagó Del miedo ahí Ya no tengo balas No mames Ay No, aquí hay más perros Oh, estoy casi muerto Estoy en precaución Oye Tengo un encendedor ¿Desde cuándo? No me digas que Leon Empieza la partida Con el encendedor Puedo bajar Güey, creo que esto es una muy mala idea Por suerte aquí puedes guardar Voy a equipar la escopeta Y van a valer madre Esos pinches perros Que creo que eso es una muy mala idea Desperdiciarla en esos Voy a guardar Y voy a guardar Y voy a guardar Eh, pero sí Y de hecho como la historia se divide en Leon y Claire Se te mezclan los recuerdos Y no sabes si estás jugando con una partida o con otra Tengo bastante munición del escopeta Excelente Podría usar un spray Que así se supone que usar sprays te baja calificación Pero eh Aquí no importa el score ¿A mí? ¿Por acá hay algo? O esto es con Claire No, aquí no hay nada No, creo que no debí guardar aquí Entonces, ¿para qué vine? Pinche Leon babosa Nada más de que me maten los pinches perros A eso vine ¿Por qué otra cosa? No No, ya Ahí corre, ahí muere Tengo una escopeta Ah, tengo una escopeta Ahí nos duele usarla Bueno, tal vez sí Porque no necesito venir para acá Agarré la hierba roja de ahí Güey, no te mueres Perra Hijo de perra, literal Porque sabes, es un perro Ah, qué gracioso Ay, aquí hay que poner cosas Más hierbas No es aquí, ¿verdad? Un panel de control de potencia de reserva Puede ser de giras en las competencias suficientes con estos cinco interruptores Arriba Arriba Abajo Arriba 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 Abajo A la primera perro Ay, cabrón Un mapa Del sótano Y ahora Nuestra puerta Está desbloqueada Está cerrado electrónicamente Necesito una maldita tarjeta Güey Me encanta hacer el juego al revés, cabrón De lo que necesito Para acá no he ido Necesito una llave de trébol Toda esta zona ¿Ves toda esta zona? ¿Toda esta zona? No tenía que hacerlo todavía Entonces, ¿qué hago aquí? No, no sé Necesito un lector de tarjetas Aquí ¡Ah! No me asustes, cabrajo Mira, es Ada Wong Mamacita Dios mío En polígonos Con una cara ¿Qué mal doblaje? ¿Quién eres? Ada Wong ¿Y qué hacía ella aquí? ¿Y qué hacía ella aquí? A ver qué lo pienso No No ayudo Fuck, girls Ah, está bien Allá voy ¿Pero me agarras mi escopeta? Jejeje Ah, ya por ti Oh, sí Qué bien la agarras Ada Ya, perdón Se tardan 10 minutos Por favor ¡Gracias!